Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Y en tus ojos había tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para nosotros Pero siempre cantará con esta guitarra Y en la zona cuando no esté yo Y en tu casa color, a tu leche calor Y en el amor Y en tu casa color, a tu leche calor Y en tu casa color, a tu leche calor Y en tu casa color, a tu leche calor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!